Hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid V y estamos aquí en una nueva misión, la cual se llama, o episodio 28, Code Stalker. Así que, bueno, vamos a ver si la conseguimos hacer bien, sin muchos fails, y vamos a enterarnos de lo que hay que hacer. Vale, al final. Wow. Muy bien, hay que extraerlo, perfecto. Pues, va a ser una misión que pinta complicada, más que nada porque es completo sigilo. Y vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? En completo sigilo, claro. Así que nada, vámonos para allá, que está bastante lejillo. Está bastante lejillo la misión. ¿Dónde está? Está aquí. Vale, este es el sitio... No, no, ese no es el sitio donde estaban... Metal precioso, vale, muy bonito. Vale, pues supongo que si vamos por aquí, no habrá ninguna complicación, ¿no? Espero no encontrarme ningún enemigo por aquí porque pienso ir más o menos de forma rápida. No he hecho mucho agua, pero bueno, tampoco quede más la consola, ¿no? No creo que quede más la consola, en fin. Aunque se nota que vamos más lento, ¿eh? Eso sí, sí que está bastante bien. O me lo parece, ¿eh? Ajá. Muy bien. Aquí estoy yendo ya más lento queriendo. Yo también, ¿eh? Tiene pinta de hacer una misión bastante complicada y larguilla. Vamos a proseguir. No veo a nadie. Estoy yendo más... Es que lo sabía. La niebla sabía los spools. Ya verá. Ya verá. Sí, es que lo estaba pensando. No lo he dicho todavía, pero lo estaba pensando. Aquí están. Seguro. No, si encima son... ¿Lol? 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 Sí, nena. Pero bueno, ¿esto qué pasa? ¿Y por qué han enfocado las tetas? Pues sí que me dejaría atrapar por estas cuatro, ¿eh? La verdad. Pero tienen el 0-2, ¿no? O sea... ¿Lol? Me cago en ti. Va a ser una misión... Sí, sí. Lo mismo digo. Cojones, tío. Madre mía. Y el perro no lo olfateará, ¿no? ¿Tú qué dices? Ven para acá, hombre. Que te acarice un poquito. Ven para acá. No te puedo acariciar. No te puedo acariciar. Ahora. Vale. Digo, ostras, chaval. Que no puedo acariciar a Silver. ¿Qué está pasando aquí? Esto da muy mala espina. Oye. Hombre, las chicas tampoco. Iba a decir que me gustaban las chicas. Pero... No. La verdad es que no. Calvas. Con un color muy extraño. Y tan raras. Como que no. No. No molan mucho. No molan mucho. Qué grande eres. Aquí tienen, como veis, el marcador de arriba en la salud, creo. El marcador de abajo viene siendo el blindaje. O algo así. Está... ¿Cómo respira, tío? Mira. Madre mía. Qué respiración. Pero bueno. Por lo menos tenemos aquí a Silver. Que... Uf. No va a ser de mucha ayuda. Pero de muchísima. Y vamos a ver. No vamos a tener ningún problema, ¿no? O tenemos que ir por esa zona. Y por aquí no se puede ir. Me da a mí que vamos a tener que ir por esa zona. Estoy viendo ya la cascadita. Me cago en panini, tronco. Me cago en panini, no lo siguiente. Pillemos esto. Y vamos a ver qué hay aquí. Hombre. Lo suyo sería poder... Poder... Escalar. Lo suyo sería poder escalar. Y puedo escalar. Sí, señor. Madre mía. Qué bien. Genial. Fijad las alturas, ¿eh? Bueno, si ahora le doy a X, ¿qué pasa? Que me tiro en plan... En plan suicida o qué. No lo sabía, ¿eh? O sea, yo esto no lo he visto ni nada. Ni lo he jugado anteriormente. Ni nada, ¿eh? A ver, misiones. Code el troc. Y este señor tan viejo. Contacto. Vale. Code. Talker. Vale. Esta es una misión creo que bastante interesante e importante. Estoy viendo más láser. Creo que por ahí también se puede subir. Sí, míralo. Pues vamos al punto B. Supongo que... Silver... Los verá, ¿no? ¿A quién has visto? No sé a quién ha visto, pero bueno. Nosotros vamos a ir por aquí tranquilamente. Bueno, corriendo. Y... Con tranquilidad. Vamos a ver qué nos espera arriba porque... Puff. Ya lo estaba oliendo yo, ¿eh? Que iban a aparecer estos bichejos. O sea... Ya lo estaba oliendo yo. Lo que no sé es si es que con esta visión distinguiré un poquito más. O no. Está bien que ladre Silver, pero... Me gustaría que ladre cuando sea de verdad. Sea un objetivo importante y no un animal. Vale, por aquí podremos saltar, ¿eh? Creo yo. Me la juego. ¡No! ¡Cojones! Chaval, parecía que no saltaba. Parecía que se había dejado caer, ¿no? Yo creo que se había dejado caer. Y no sé si es que he tenido bastante suerte, ¿eh? Mola. Mola bastante esta misión de infiltración, ¿eh? Y lo estoy haciendo bastante bien. O sea... Imaginaos... Que yo no veo esa grieta. O que yo no decido simplemente ir para allá para investigar. O sea... Es que o si no... Hubiese flipado yo, ¿eh? No solo hubiésemos tardado más, sino que... Es que a lo mejor nos hubiesen descubierto. Y hubiese sido un fracaso absoluto. Vale, de momento vamos muy, pero que muy bien. Por aquí no se puede escalar. Y me da miedo ir más rápido simplemente por el hecho... Me había parecido escuchar a alguien hablar. En un idioma extraño, claro. Pero... Vamos. Había escuchado voces. Como el capítulo 20, ¿no? Que creo que el 20 se llamaba voces. O el 21, no lo sé. Vemos un puente y... ¿A quién has señalado, colega? ¿A quién has señalado? Animales. No has señalado. Encontró planta medicinal, ¿vale? Tendré que estar atento a la izquierda. Porque me indica ahí lo que... Lo que encuentre y lo que deja de encontrar. Bueno, lo que deja de encontrar no lo dice. No me mola nada el puente este. ¿Y podemos ir por aquí? No, ¿no? No, vale. Me había parecido. Una especie de respiración. En plan profunda. Muy profunda. Yo veo ya el final del capítulo, ¿eh? Yo lo veo. Corriendo a tope. Entre disparos. Con las mujeres estas locas. Y eso. O sea, yo lo veo. O sea, supuestamente aquí no hay nadie. ¿Qué dices? No, no me he enterado del último. Es que le he ido un poquito. Pero es que luego me he fijado en otra cosa. Que no hay señal de francotiradores. Ya, ya, ya. Eso veo. Eso parece. Francotiradores no. Y San... Oh, eh, ojo. Uno aquí. Y hay otro que se nos ha escapado. Pero bueno, van juntos, ¿no? Eso espero. No sé qué pensar, ¿eh? No sé qué pensar. Aquí hay una fortaleza bastante bien protegida. Bueno. No sé si bien protegida de momento. Ya, ya, ya. Lo sé. Eso sí lo sé. Madre mía, tipo duro, además. Y como veis, tiene un blindaje en la cabeza. Un casquito. Que lo tiene bastante cubierto, ¿no? Hmm. Deberíamos ir por la parte izquierda. Creo que sería lo lógico. Aunque a lo mejor si vamos por la derecha, incluso... Ahí está. ¿Lo he perdido otra vez? No. Aquí está. Perfecto. Escucho una especie de radio. Y no veo a más nadie. Y ahí veo en plan para cortar. Cortar la luz. Vale. Como digo, por ahí por la derecha puede ser interesante. Incluso hay unas escaleras y todo. ¿Qué hacer, tío? ¿Qué hacer? Bueno, voy a ir por la izquierda. Y si decido en algún momento reiniciar, no reiniciar. Sino ir al punto de control, que seguramente será este. Pues probaré por la derecha, ¿no? Pero vamos. Veo esta parte bastante bien. Dentro de lo que cabe, claro. Porque ahora tenemos que entrar por aquí. Muy bien. ¿A quién has encontrado? Allí, agente. Qué grande eres, colega. Qué buen chico, buen chico, buen chico. Buen chico. Parece que no está muy feliz, ¿eh? Madre mía, chaval. Qué agresidad. Vale, has visto a otro enemigo. A la izquierda lo pone. Así que eso es muy, pero que muy útil. Ahí está, sí señor. Y ahora es el momento de la croquetilla. El problema es que el tío este está mirando todo el rato aquí. Y complicado va a ser por doquier. Es que, o sea, es que complicado va a ser subir porque es que están mirando aquí por todos los lados. Aunque hay momentos en que no miran. Pero claro. Creo que era mejor por la derecha finalmente. Encontró a otro enemigo ahí. Vale, como veis, ahora está mirando. Por lo tanto, tenemos que esperar a que deje de mirar. Madre mía, si hay doscientos. El problema no es solo... No es solo ese. El problema es que aquí hay otro mirando también. Ya vuelve a mirar el señor este. Vale, a ver si te das la vuelta, amigo. Estás cansado, ¿no? Pues venga, mira para el otro lado. O ese lado. Venga. Claro, ahora viene este. Este se da la vuelta, claro. Me cago en todo. Esperemos, esperemos que no me vea. Vale, menos mal. No me jorobes. Mi objetivo no era sacar esta arma. Pero ha muerto. Problema. Que patrullan por esa parte. Significado. Que van a encontrar el cadáver. ¿Qué significa eso? Pues que van a dar la alarma bastante rápido. Ahora el pringado ese me ha visto también. Estoy por matarlos a todos ya, ¿eh? Estoy por matarlos a todos. Tengo que entrar rápido. Tenemos aquí a uno y tenemos aquí a otro. Madre mía, este es bastante bueno. Vale, y tenemos aquí... Vale, voy a matar. Tengo que entrar con todos los malditos cascos de mierda. Aquí nos están contando un poco de... De la historia de Big Boss. ¿Qué está diciendo mi objetivo y no lo sabéis? Venga, ¿te vas? Vale, se va. Perfecto. ¿Por qué lo pongo a dormir? Pues muy sencillito. Y es porque también necesito saber un poco de información. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Big Boss. Anda. Acerta, compañero. La entrada de la... O sea, la entrada de la mansión está aquí. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿en serio me dices eso? O sea, ¿en serio me dices eso, tío? La entrada de la mansión está aquí. ¿En serio? No lo sabía. Bueno, la verdad es que técnicamente no lo sabía, pero me lo imagino. Vale, la pregunta es, ¿me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar? Creo que me lo puedo llevar, ¿eh? Debería poder llevármelo. Sin alarmar a nadie, puesto que arriba no hay nadie. Así que no debería... No debería haber problema. Vale, vamos a cambiar a esta arma. Sí, sí. LOL. Qué miedo hay aquí. Y el ruido de las pisadas... Eh, se escucha poquito, ¿eh? Madre mía. ¿Aquí qué tenemos? ¿Tenemos algo? Sí, munición. ¿Y tenemos silenciador? Sí, completo otra vez. Me cago en todo. O podríamos haberlo utilizado bien, bien, ¿no? Vale, por aquí no hay nadie, Pablo. Tampoco tienes que estar mirando mucho. Porque sabes que no hay nadie, puesto que el perro no lo ha identificado. No sé dónde cojones va a estar. Y yo estoy bajando cada vez más. Vamos, tío. Vamos. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Por ahí hay más... O sea, por ahí hay más zonas y por aquí también. LOL. Aquí, aquí. Va a ser esto. No sé por qué. Porque se ha puesto en modo cinemático. Por un momento. Y ahora más todavía. Aquí está. Pues este va a ser. Con plumas, además. Y con... Bueno, 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 bueno. Perdón. Joder, tío. Snake. Se había llevado dos días encendiendo velas. Si vas tú, abres la puerta sin cuidado y las apagas todo. Es que no tienes consideración con nadie. En fin. He estado esperando. O debo decir... ¿Cojones? Pues bueno, igual no tarda tanto tiempo. Sino segundos. Bueno, me siento mejor ahora, ¿no? Aunque cuidado donde te vas a sentar porque cuidado que te prende fuego y todo, ¿eh? A ver qué le pasa al señor este. Eso es Cove, talker. ¿Se ve familiar? Se infecta a mis hombres. ¿Cómo podemos... ¡Locura! ¡Locura! Joder Cierto idioma, pues entonces lo he hecho bien Creo que es el Kikongo o algo así Creo que es el Kikongo, ¿eh? Ahora os diré por qué Venga, fumemos la pipa de la paz ¡Ey, cómo estás! ¡Ey, cómo estás! Bueno, pues por una vez fumar está bien, ¿no? Fumar no mata, al contrario, te permite vivir Irónico, ¿no? Joder Como no se den más prisa hablando, van a descubrir al tío que me he cargado Yo solo digo eso, ¿eh? Acompáñame Se va a quedar ahí, lo sabes Vale, ojo que está hablando de Skull, ¿eh? Creo Entonces, perdón! Skulláp Incluso un país como el Inés Se Majedla por acent Barcelona No al podrebarlo El deseo de Diné Hacen en la cabeza Pero Quizás 중 gota de Nishia Yade anger Sabes que la mon Singh Mis niños se van a suicidar o algo, o va a ayudar, es que no lo sé, porque las palabras son algunas veces muy raras, y con significados extraños, venga, pues nada, ya estoy cargando de nuevo con gente, perfecto. Pues me cago en todo, y la puerta se cierra ahora. Qué cabrón, por eso estaban escuchando siempre idiomas, los, los... ...que hablan su lengua, los llamó... ...los... ...hazos... 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 ...es eso es lo que Skull Face está después. ...y entonces... ...en Zoya... ...Badihabulo... ...que era... ...boss... ...se va a limpar cada idioma, además de inglés, del lado de la tierra. Vale, vale, vale. ...estaba más o menos llegando a la misma conclusión. ...a que es cuando viene un XT. Pero ahora todo... ...¿todo qué? Sigue hablando tú. Pero ahora todo cambió. ¿Habéis visto cómo ha pasado el diálogo ese, no? Último. En fin. Vamos a ver qué hacemos. Eh, no puedo... Vale, aquí va a pasar algo de acción. No puedo correr, vale. Ahora ya sí. Bien. Y aquí tenemos materiales procesados que no me interesan. Dentro que cabe, o sea, no me interesan. Sí me interesan, pero ya sabéis, ¿no? Bien. La cosa es, bueno, aquí ahora ya sabemos el idioma, ¿no? Más o menos. De todas formas, yo ya lo sabía porque... ...indagando aquí en los infectados y viendo prácticamente lo que estaban. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí estaban la mayoría. La mayoría no eran los que tenían esto. Había algunos que tenían esto y por eso lo primero que hice fue... ...enviar a todos estos. Pero la mayoría eran los que hablaban Kikongo. Como este. Entonces lo que he hecho ha sido trasladar a todos los que hablan ese idioma aquí. Y de momento no está habiendo tantas muertes. Pero bueno, prácticamente he puesto a casi todo a la peña, ¿eh? Ahí, pero bueno. Vale, otra cosa importante ahora es... ...el helicóptero. Encuentro. Vamos a ver dónde. Claro, aquí. Pues yo lo pondría aquí. El problema son las chicas... No sé cómo llamar a las chicas esas, tío. Las supernenas, no sé cómo llamarlas. Las supernenas, por ejemplo. Sí. La supernena, me mola. Pues las supernenas... Me están esperando seguramente. Cojones. Vale, tenemos algo que es bueno. Y es que... Los podemos dejar dormidos, ¿no? O no. Sí, ¿no? Duermas. Cojones. Malditos cascos de mierda. Nada, nada. Que no se queda dormido. Quita, quita, quita. Gracias. Pero se van a despertar rápido, ¿eh? Yo solo digo eso. Vamos a recargar. Tampoco tengo tanto... Me cago en vosotros. Y por... Yo por dónde salí, tío. O por dónde entré. Por dónde salí, no. Por dónde entré, Pablo. Vale, ahí tenemos un póster. Voy a pillarlo. ¿Para qué lo vas a pillar, Pablo? ¿Por qué no? Te pillo, para mí. A mi habitación. Tiene sentido alguno, pero... Ah, y ahora va a venir. Quería que no se... En serio, lo de las puertas... Tendría que haber algún botón o algo para... Eh... Poderlo... A ver si se duerme o algo. Es que va a venir para acá. O sea, yo ya lo digo. Me cago en todo el fusto que me ha pegado. Eh... ¿Qué hago entonces? Paso por aquí... ¿Qué hago? Ahora sí. Ahora también. Por favor, ve para allá. No tengo ya munición ni nada. Se van a despertar. Vale, un momento. Me cago en todo. O sea, es que esto me da un mal. Yuyu. A ver, vamos a ver. Para una extracción no está listo. Pero para meterse en la... Aquí sí, ¿no? Y luego extraigo el contenedor y ya está. ¿No? Pensándolo así... Se podría. Vale, podríamos dar la vuelta por la otra parte. Bueno, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a dar la vuelta por la otra parte? Si podemos ir por aquí. Y no nos vería. Creo. Vamos. Vamos a ir por aquí tan tranquilos y ya está. O sea, no vamos a complicarnos tanto. Venga. Snake. Perfecto. Venga, tú puedes. Ahí está. Sí, señor. Sí, sí. No, no, no. Vale, víctimas de experimentos. Creía por un momento que iban a salir de ahí las supernenas. Vale, esto da bastante yuyete, ¿eh? Sí. Me van a ver. Me van a ver. O sea, es que me van a ver. Es que me van a ver. No me queda más... Lo que yo no quería hacer. Te di en la otra pierna, ¿no? Bueno. Y además, los movimientos estos extraños que me hacen... Vale, y te doy en el casco. ¿En serio te he dado en el casco? No me lo creo. Además, ¿son inmunes al sueño o qué pasa aquí? Ahí está. A dormir. Ahora, el otro. ¿Qué miras? ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú? Curioso que eres muy curioso. Ahí. Me cago en todo. No se duerme. Hombre, no sé si podré tirar desde aquí. ¿Hay algunos que desaparecen o qué me estás contando? Porque he visto al de 53, 52 metros desaparecer por un momento. Y eso no me ha molado. Pero bueno, se están despertando los de aquí atrás. Vale. Por aquí nadie me ve. Nadie me siente. Quiero que esté aquí. No hay nadie. Muy bien, muy bien. Seguro que habrá gente que es capaz de eliminarse todos y demás con todo su tiempo y demás. Y llevarse hasta las ametralladoras pesadas. O sea... Seguro. Vámonos, compañero. Aquí ahora lo más fácil es bajar, supuestamente, ¿no? El que se hace daño soy yo. No el... No el viejales, ¿no? O esos pelos, la verdad. Vale, vámonos por aquí. Voy a ir por el mismo sitio por donde fui. O por lo menos voy a intentar hacerlo. Y todo esto... Vale, son piedras, ¿no? Vale, no son víctimas. Vale, ahora hay que tener bastante... Me cago en el francotirador de ti. Ahora hay que tener bastante cuidado con esto. Por aquí no puedo ir. Me cago en todo. O sea, por aquí no se puede ir. Vale, vale, Pablo, cuidado. Vale, pues nada. Por aquí no se puede ir. Tenemos que dar un rodeito. Y si no me equivoco, aquí había un francotirador también, ¿no? Ya no está. No me mola nada esto, ¿eh? Vale, ese está por detrás. A ver, que poco me mola estas misiones. En serio. A ver, no, no, no están mal. Están guays y demás. Pero es que... Me ponen muy nervoso. Nuestro amigo Silver encontrándonos a Max Peña. Pues imaginaos que no tengo a Silver todavía. Os imagináis o que no lo traigo. No me gusta acercarme... Vale, ahora es un momento. Si acaso me cargo a esos tres y punto, ¿no? Puedo ir por este lateral. Y franquearlos bien. Me cago en las cataratas en todo, ¿vale? Esto es niebla, ¿no? Por un momento creía que era una catarata. Vale, puedo ir por aquí. Aquí hay más enemigos. Vale, ese no creo que me vea. Tienen poca vista, así... Y, chaval, Silver está haciendo importante, ¿no? Lo siguiente. Importantísimo. Cuidado. Por aquí no voy a poder ir. Cuidado con los... Con las caídas. Y ahora mismo me podría poner a extraer, ¿no? Os imagináis. Vámonos. Vámonos. En cierto modo está bien porque tienen poco alcance. Está haciendo fácil. Ahora es cuando lo digo y me ve todo el mundo y hay que correr. Detectado. El mapa ha sido actualizado. El mapa ha sido actualizado. Detectado. Y todo, además, todos son A+. O sea, A++, a no sé qué historia. O sea, ¿lo ves? Mira, otro A++. O sea, son buenos. Que no es que sean malos ni nada. Que encima es que son buenos. Sobre todo el de allí. Vale, por aquí podremos ir. Sí, creo que sí. Ese creo que no nos va a ver. Y aquí nos podemos acercar un poquito más. Me parece que sí. Me la voy a jugar. Me la juego, me la juego, me la juego. Me la juego. Me la juego. Muy bien. Luego tenemos ahí a mucha más peña. ¿Estos están de espalda? No. Sí. Vale. Encontré un enemigo. Vale, genial. Me cago en que no. O sea, genial, pero no me encuentre esa más gente. No porque no quiero a tu ayuda, sino porque no quiero ver a más. Es que están por todos los sitios. Es largarme a otra zona. Aquí, en serio. Si no se hace con el perro, sería muy, pero que muy complicado, ¿eh? Yo lo digo. Hombre, también nos podemos poner a cargarnos, ¿vale? A la peña. Pero no tengo ganas de ponerme con el Franco a disparar a todo el mundo. ¿Vale? O sea, no tengo ganas. Podría perfectamente. Sería mucho más fácil. Porque así no tendría que irme por las ramas, ¿no? No sé si lo pilláis. Pero bueno. Vale. 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 Ahora faltan las supernenas. Que no tengo ni idea de dónde estarán. Vale. Vamos a ver un momentito dónde nos tenemos que ir. Helicóptero. Encuentro. Aquí. No me mola nada ese encuentro. Y es el único, ¿eh? Bueno, no. Aquí había otro. Pero este... Bueno, pues no sé cuál era mejor. No me he fijado en ese. Vale. Voy a poner un indicador en el mapa. Y es aquí, ¿no? Sí, vale. Donde nos dejó. Vale. Me parece bien. Vale. Por aquí podemos ir hasta llegar aquí. Y luego de aquí podemos llegar. Por favor que no se mate el viejo. Gracias. Porque digo, a lo mejor se mata, ¿no? No lo sé. Bien. Esperemos que por aquí... O sea, las supernenas se habrán largado ya, ¿no? Digo yo. ¿Escucháis el ruido? Ya no. Ya ha desaparecido el ruidito. Pero... Era un ruido extraño, ¿eh? Ahí tenemos nuestro vehículo. Y estamos ya a nada. A nada estamos. Lo voy a... Lo voy a pedir ya. Lo voy a pedir ya. Porque si hay que salir corriendo, mejor que venga. Encuentro y... Vale. Y es aquí. Bueno, pues nunca mejor dicho para... Enviarlo. Y no hay nadie por aquí, así que perfecto. Menos mal, ¿eh? O sea, llegan a estar aquí también las supernenas. Y yo ya flipo. Ahora lo que tengo que hacer es... Buscar un nombre para la tropa Skull. Para las hembras. Las supernenas. Que será fácil. Y luego para los chicos. No sé. Los supernenes. Es que eso suena ya un poco... Un poco... No sé. Me gusta. Me gusta el nombre. Pero... No sé. No sé. A ver si encuentro otro muchísimo mejor. No. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que ha sido una misión bastante limpia. Muy, pero que muy limpia. Excepto por la muerte que he dejado. A ver si me deja, por favor. Gracias. Madre mía, chaval. Hasta luego. Adiós. Que os vaya bien. Que os vaya bien. Madre mía, tío. Madre mía. Ahora mismo me merezco una S. Hombre, como mínimo una A. ¿Vale? Eso está claro. Una S a lo mejor sería sin haber matado a nadie. Sin que me hubiesen visto. Vale. Eso no entiendo. Pero es que... Predomina más el tiempo. Que es lo que me molesta. Que otra cosa. Porque aquí si hubiese ido yo mucho más rápido. Hubiese ido corriendo, etc. Hubiese sido mejor. Y además, con los... Notas esto. Que no son ni los supernenes. Ni las supernenes. Ni las supernenas. ¿Lo ves? Una vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tarda 40 minutos. Por eso. Porque por otra cosa. No sé. Porque lo he hecho bien. O sea. Es que no lo entiendo, tío. ¿Lo ves? Eso está fatal del juego. Y es una crítica bastante enorme. Pero bueno. Porque es que al final. ¿Qué pasa? O sea. Es que lo suyo. Lógicamente hacerlo en sigilo. Porque yo me podía haber puesto a matar a Tokiski. Cojones. Pero perfectamente. O me voy en coche. Es que... No sé. Sin sentido. Pero bueno. Bueno. Ya nos han informado, ¿no? O sea. Ya... Ya el viejo me ha dicho que... Que son las lenguas y demás. Y cómo hacerlo. Estando calladito. Prácticamente. Bueno. Estando calladito, ¿no? Porque ya está... Ya el virus ya está adentro, ¿no? Por así decirlo. Aunque tampoco es un virus. Pero... Fuf. Vale. Bueno. Voy a pasar de esto. Y aquí está. Tan tranquilo. Cuéntame cómo luchar. Vale. Eso mola. Ahí está el problema. No afecta solo el parásito. Es altera a la hosta también. Tu infección será contened. Pero tú y tus hombres también serán rendidos. Eso es el precio que debes pagar para recuperar tu palabra. Bueno. Pues... Ya sabemos por qué... Big Boss es infertil. Pero... Supuestamente no es infertil. Ya es infertil de antes. ¿Y el trabajo de tus hijos también? Una distraña diferente de la parásita vocal. Known as the one... That covers. It acts as the host skin. Providing strength. In exchange for nourishment. But I did not know. Those men were infected. They were forced to serve him. Then steal my research. Have you seen one of their vehicles? El nota es ciego, no? Pregunto. ¿Qué salió de eso? Los... Los... Notas estos. Que van a venir ahora. No es en la vista. Pues... Apártate hijo mío. Estupendo. Los super nenes. Continuará. Wow. Continuará. 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 O sea... ¿O no? Simplemente en la parte 2. Entonces apárate... No. 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 Pues... No sé. No sé cómo voy a nombrar el capítulo. He conseguido al final la mitad del dinero, como siempre. Y eliminados cuatro cráneos. Claro. Extraído cuatro claro. Venga, hombre. Es que lo ves? Supuestamente hay que hacerlo en sigilo, tío. Y extraí de los vehículos blindados que acordaban O sea, todo esto lo hubiese podido hacer Bastante fácil, tronco Y los cráneos eran los notas esos Que tampoco eran tan complicados, que hasta se dormían O sea, en fin Defiende de los Madre mía Un capítulo bastante loco Va a ser el 29, bastante, bastante Loco, y para mi complicado Porque en serio, le tengo una manía A los cráneos, si son los super nenes O sea Ya me entendéis, si son ellos Chungo, chungo Así que nada, como siempre Espero que os haya gustado, no hay ningún cassette No, aunque Suena un poco raro, no hay ninguno Así que nada, espero que os haya gustado como siempre Y me despido Ya, así que nada, hasta más Vero Adiós Ahí está, muy bien, muy bien Ya no tengo ni que hacer Ya simplemente ladrando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está